Trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, su Tunich, celebraron la reinstalación de cerca de 100 agremiados que sostenían una lucha por las acciones que calificaron como injustas procedentes del gobierno de Manuel Velasco Cuello. Agradecieron que por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas pudieran reintegrarse a sus labores luego de mantener durante todo el 2018 una batalla legal, política y jurídica, señalando el despido injusto instruido por el entonces rector Vallardo Eduardo Molina Hernández y abogados Ángel Gabriel Pérez Morales, Abel Maldonado, Ariosto Pérez y Jesús Camacho. Los agremiados recordaron que hacia el 9 de febrero de 2018 estaban en espera de que la Secretaría de Educación a cargo de Eduardo Campos Martínez diera la hora para realizar una audiencia. Sin embargo, solo fueron víctimas de un sorpresivo y violento desalojo en la unidad central por más de 200 elementos de la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana y del gobierno municipal, sin que los fiscales presentaran orden alguna. La lucha jurídica continuó y duró todo el año 2018, teniendo como producto innumerables peticiones de audiencia a autoridades como la Secretaría General de Gobierno, Secretarías de Educación y del Trabajo, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin que todas estas dieran solución al conflicto. Por ello, reconocieron la buena disposición de la administración entrante, quienes a través del secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, entablaron diálogo y lograron acuerdos que derivaron en la reinstalación de los trabajadores. Para Star TV, Rubén Moreno.